La Universitat Politècnica de València participa en RID, un proyecto europeo que tiene como objetivo desarrollar nuevas herramientas para la transcripción e indexación automática de documentos antiguos. Manuscritos de Lope de Vega, la correspondencia de los hermanos Grimm, relativos a la historia de Venecia e incluso documentos civiles de gran valor para posteriores estudios. El proyecto en el que participa la UPV abarca un sinfín de escritos. RID tiene el propósito de trabajar con documentos que van desde el siglo XIV aproximadamente hasta el siglo XX. Principalmente son documentos pertenecientes a diferentes archivos de toda Europa, por ejemplo de Finlandia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Francia, de España, etc. El propósito es trabajar con este tipo de documentos que residen usualmente en archivos y bibliotecas. Estos textos carecen de patrones de escritura y edición estándar, lo que impide que puedan ser transcritos empleando técnicas OCR, que admiten el reconocimiento óptico de los caracteres contenidos en una imagen, de forma que se vuelven comprensibles o reconocibles para un ordenador, obteniendo como resultado final un archivo en un formato de texto editable. Así que, para el reconocimiento de los caracteres, dentro del proyecto RID, se emplearán técnicas holísticas. En OCR, que viene de las siglas Optical Character Recognition, la idea es reconocer caracteres impresos y la idea básica es reconocer aisladamente los caracteres. En el reconocimiento de este manuscrito, los caracteres no se pueden aislar, puesto que es letra ligada, cursiva, con bastantes dificultades, y por tanto, las técnicas no pueden reconocer los caracteres aisladamente, sino que tienen que reconocer las líneas de texto como un todo. Las nuevas soluciones de reconocimiento de textos manuscritos se incorporarán a Transcribus, un software libre desarrollado dentro de Transcriptorium, proyecto que también fue financiado por la Unión Europea y en el que participó la Politécnica de Valencia. Le intervinieron seis grupos, fundamentalmente usuarios, proveedores de contenidos y nosotros como grupo de investigación en técnicas de reconocimiento de texto manuscrito. Ahora, desde RID, se quiere dar un paso más en la transcripción automática de documentos. Nuestro grupo dentro de RID se encarga fundamentalmente de desarrollar técnicas de reconocimiento de texto manuscrito y también de indexación de grandes colecciones. En Transcriptorium iniciamos el proceso y el propósito de RID es llevar esta tecnología más allá, trabajar con grandes volúmenes de datos e indexar grandes colecciones de documentos. Así que, en un futuro, el usuario podrá disponer de un sistema gratuito de transcripción a la carta.